¿Qué tal mis amigos? Es un gustazo recibirlos otra vez acá en mi canal de YouTube Bueno, sale a Retiro Espiritual al Búfera de Mar Chiquita en busca de los taruguitos de los pejerreyes De los pejerreyes, esos cortitos combativos, allá a los 4 kilómetros saliendo del recreo, que ya se los voy a mostrar El día algo ventoso, no sé yo, bueno, pero está bueno, 16 grados, medio fresco para esta época, pero bueno Si hay movimiento también traje el equipo de Lisa, con Peceto, que ayer me proveyó Eduardo de Buena Pesca Carnada Así que bueno amigos, vamos a ver qué pasa, la Lisa es difícil, el pejerrey a veces también Pero bueno, vamos a tratar de encontrarlo para tener lindas imágenes, lindos momentos de esta nueva aventura de pesca Así la disfrutamos juntos en este videito ¡Gracias! 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 Bueno, nos bajamos Bueno, nos bajamos ¡Vamos Bueno, todo conchilla ahí acá Y una mezcla de barro, arena Está fiesta Allá a lo lejos se ve como una saliente Y bueno, voy hasta allá Después viene como un fondo más Barroso Que te enterrás un poquito Bueno, ahí ya comenzaría un poco la profundidad Vamos a ver cómo está Y algo de agua Es una laguna muy baja Y bueno, cuando llegue a aquel punto Como les dije Que el fondo está algo blando Entraré a remar otros mil y pico de metros más Bueno amigos, ya estoy en zona de pesca Miren la profundidad que hay acá Lo que se puede decir, profundidad Un cuarto remo Allá se ve a lo lejos La bocha A ver si la podemos traer con el zoom Y me hace foco ¿Dónde está? A ver si la podemos ver ¿Qué es eso? Allá está ¿La ven la bocha ahí? Bueno, eso marca el borde del canal Estoy como a 200 metros más o menos Así que voy a buscar algún bochón Y voy a hacer base ahí Y bueno, veremos a ver qué pasa No he visto movimiento de lisa Sí vi pejerray en superficie Así que bueno Vamos a ver Qué sucede Si encontramos los taruguitos De la albufera de mar chiquita Bueno amigos, estoy buscando una plataforma En un bochón Para ubicarme Siempre hay que ver que adelante esté despejado Que no se vean esas formaciones Para que no me danza ¡Vamos! Arriba el bochón Arriba Para Para tirar para allá, es bastante agua, a veces afloran los mochones y se ven. Voy a anclar la embarcación sobre el mochón, unos caños de plástico y voy a hacer los tiros para allá. Esperemos a ver qué pasa. Bueno, la carnada siempre conviene traerla con algún refrigerante. Más en los meses que hace calor. Acá lo pueden ver, un refrigerante arriba y otro tengo abajo. Mejor otro abajo, de este tipo. No tenemos así la carnada en condiciones. Voy a traer camarón fresco. El lindo camarón. Seguí ayer en buena pesca. Tendría que haberlo preparado, pero no tuve tiempo, la verdad. Son tantas las cosas que uno tiene que hacer. Y bueno, el camarón sencillamente lo que hacemos es pelarlo. Sacamos la cabeza, la cáscara. Y cortamos pequeños cubitos. El pejerrey de acá no tiene la boca muy grande. El único tema es que por ahí los medios que son chiquitos se tragan. Ven, ahí la cortamos de este tamaño. No muy grande. Preparé un aparejo de tres anzuelos, que ahora se los voy a mostrar, con una bollita bien chiquitita elevadora. También traje aparejos de tres anzuelos, de bollitas quiero decir, para divertirme un rato. No voy a llevar acá, vamos a ver qué pasa. Algo de movimiento en superficie vi, lamentablemente lo que no he visto lisa. Nada. O sea que me parece que me voy a dedicar al pejerrey. Y bueno, después por ahí a la vuelta ya hay movimiento cuando en los lugares más bajos le tiro a la lisa. Bueno, el equipo de Flounder, les voy a mostrar. Este es el Eminence, el DK1000. Un rincito chiquitito, pero muy efectivo. Hace años que lo tengo para pescar pejerrey. Y la caña, la Lattes, de dos metros setenta. O nueve pies, que es lo mismo. Ahí la pueden observar. De dos tramos. El aparejo, bueno, es una plomada de diez gramos tipo medallita. Un aparejo sencillo, paternoster de tres anzuelos, un metro ochenta de largo. Sí, un metro ochenta más. Debe tener dos metros. Con una boya elevadora. Hay anzuelos, números. Estos anzuelos son... Acá abajo tengo un número cuatro, es este. Y arriba cinco. Sí, cuatro o tres, no sé. Estos son de Flounder. Anzuelos muy buenos. Ahora les muestro cómo voy a encarnar. Voy a hacer lances no muy lejos. Lances de... Calculo unos veinte metros. Por ahí están cerca. A veces uno los pesca acá al lado del bochón. Esperemos que no haya chiquitos. Porque en esta laguna aparecen los juveniles. Bueno, ahí encarno. Los paso por la pata del anzuelo. Así, ahí voy. ¿Ven? Carne sencillo. Esta es una pesca que podemos hacer con chicos en una laguna segura. No tiene profundidad. Aquí va. Voy a encarnar el último. Y voy a hacer el lance. Y voy a dejar la caña reposar. Así. Observamos juntos algún pique. Ahí está. A ver qué pasa. Un tirito. Ahí nomás. Allá vamos, eh. Ahí. La bochita va a quedar elevada. Ahí. La bochita va a quedar elevada. Y bueno, esperemos a ver si sale algún peje. Un peje. Un pehe, un peje. vamos, que arrancamos que lindo un toquecito ahí está ahí está vamos que están los pejes vamos a decir bien los tarugos vamos uh, doblete doblete a vos bueno, chiquitito se ha robado bien encima no, se trago los dos anzuelos se robó a ver ahí sale no, el otro lo trago eso que tienen todos tragados muy tragadito tragadito hay que sacrificarlo muy glotones algo me enganchan el anzuelo pinchan estos anzuelos anzuelos pinchan pinchan lindos ven que vienen tragados la verdad que es culpa me pique les decía que se estaba poniendo hermoso el día mire, mire, mire ¿cuánto tardó? apá parece lindo, eh hoy vienen dos vengo, ¿cómo corre, eh? ah, vienen dos los voy a liberar porque la verdad lo voy a liberar porque mire, este está lindo, eh pero como está enganchadito así nomás vieron lo que tardó, ¿no? en picar estos dos ahí va también está enganchadito ahí nomás vamos con la liberación ahí va realmente una pesca impresionante hermoso con estos equipos tan livianos de fondo tiran y vuelan bueno vamos con el grandecito ahí se viene uno lindo vamos a ver vamos 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 que parecen hasta el bonito lindo mire que lindo que lindo que lindo son exquisitos estos pejerreyes estos pejerreyes son exquisitos vamos 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 Gracias por ver el video.